Dios es una cebolla O por lo menos eso aseguraba el portal del Vaticano hace unos días y noticia que cayó como un baldado de agua fría a teólogos y católicos cuando este mismo portal dijo que el Papa había asegurado esta gran falacia ¿Ustedes se imaginan que habrán pensado los más conservadores? 2000 años de historia cristiana, hechos ensalada ¿Cuántos sabios, eruditos, pensadores, no sé, como Santo Tomás se pasaron la vida quemándose las pestañas para que ahora, el Papa más liberal de la historia les diga que Dios es una cebolla? Pero tranquilos amigos creyentes, Dios no es una cebolla O por lo menos eso no se ha comprobado Todo fue parte de una broma que el hacker Inti de Seukeler quiso hacerles a los encargados de comunicaciones del Vaticano El hacker había enviado varios mensajes al Vaticano advirtiendo las fallas de seguridad que presentaba su portal Sin embargo, ninguno de los programadores le paró bolas Así que tomó la decisión de montarles la noticia de que Dios era una cebolla y que el cielo estaba ubicado en una ciudad belga La nota de hoy nos deja cuatro grandes enseñanzas La primera, que ni siquiera Dios o sus embajadores aquí en la tierra se salvan de las noticias falsas La segunda es que desde el bloco más pequeño hasta el portal más importante de un estado como el Vaticano deben prestarle más atención al tema de ciberseguridad La tercera es que como les he dicho miles de veces, debemos revisar otras fuentes En este caso, la cuenta de Twitter del Papa era la mejor fuente para comprobar que esta noticia era falsa Y por último, no hay que perder la fe, ni muchísimo menos empezar a rezarla a vegetales tan pronto veamos una noticia insólita como esta Mejor dicho, a la próxima, mastiquen y ojalá no cebollas Me quedo oliendo la mano a Dios